hola mi nombre es carlos lucena y me dedico al testing técnico que viene siendo pues la automatización de pruebas funcionales pruebas de seguridad y pruebas de rendimiento podéis encontrarme en mi linkedin que es el que aparece aquí vale y nos voy a hablar un poco sobre el testing de software como podríamos definir el testing de software pues es la realización de pruebas sobre el mismo sobre software vale con el fin de obtener información acerca de su calidad vale o sea probamos para ver cómo está ese software si tiene más calidad o menos vale esa es la idea fundamental pero dentro de esto pues qué objetivos tiene realizar esas pruebas pues encontrar defectos o bugs vale con el fin de ser subsanados vale lo cual nos va a permitir aumentar la confianza en el nivel de calidad del software esto es importante porque aumentar la confianza por muchas pruebas que hagamos nunca vamos a poder decir al cien por cien no vamos a poder afirmar que ese software no contiene errores vale lo que sí con a base de pruebas y de subsanar errores podemos aumentar nuestra confianza en él ha pasado estas pruebas se han subsanado muchos errores y ahora mismo creemos vamos confiamos bastante la calidad del software de acuerdo también pues esta calidad pues nos puede facilitar la toma de decisiones por ejemplo si tenemos una entrega que debe pasar o no a producción pues si vemos que tiene muchos defectos la calidad no es buena pues a lo mejor debemos posponerlo y subsanarlo primero de acuerdo si vemos que todas las pruebas pasa pues podemos dar el ok y pasar hacia delante de acuerdo y también la evitar un poco la aparición de nuevos defectos si aumento la calidad de mi software digamos que hago las cosas bien es menos probable que aparezcan nuevos defectos que si hago las cosas de cualquier manera con una calidad baja de acuerdo en cuanto a los tipos de pruebas que se pueden realizar pues según si ejecutamos o no el código pues tenemos pruebas estáticas y dinámicas pruebas estáticas son aquellas que se hacen sin necesidad de ejecutar el código vale este tipo de pruebas pues pueden ser revisión estática de código por ejemplo voy a analizar el código fuente de la aplicación en busca de defectos de algún tipo de patrones incorrectos y demás vale las pruebas dinámicas en cambio son aquellas en las cuales tengo que ejecutar el software para poder probarlo de acuerdo por ejemplo serían unas pruebas funcionales yo tengo la aplicación en marcha y yo accedo a la aplicación y realizo una serie de pruebas según el uso no de herramientas pues tenemos pruebas manuales automáticas pruebas manuales son aquellas en las que se prueba una navegación normal por ejemplo unas pruebas funcionales yo accedo a la aplicación pulso los botones y veo si funciona o no vale unas pruebas automáticas pues uso una herramienta para realizar estas pruebas por ejemplo unas pruebas automatizadas grabo una navegación o lo que sea y luego ejecuto esa prueba de forma automática desde la herramienta vale ahora según lo que verifican pues tenemos las pruebas funcionales vale que a su vez hay varios tipos de pruebas funcionales pero las más importantes que podemos ver las unitarias las de integración las de aceptación o las de regresión las unitarias pues son pruebas para temas o sea trozos de código concretos y eso ver que funciona bien vale que no tiene errores las de integración son más probando con todos los componentes juntos vale para ver cómo interactúan entre ellos que todo vaya bien las de aceptación hasta la suele hacer el usuario puede que un software no contenga errores o sea que funcione bien pero hace lo que debe hacer o sea lo mejor lo que hace lo hace bien pero a lo mejor no está haciendo lo que el usuario quería que hiciese o no lo está haciendo la forma que el usuario quería vale estas son las pruebas de aceptación y finalmente las de regresión que son aquellas pruebas que se realizan cuando hemos introducido cambios y hay alguna parte que no hemos tocado pero no sabemos si al realizar esos cambios a lo mejor sin querer hemos introducido algún defecto en una parte que ya funcionaba vale este tipo de pruebas suele ser muy común que se automaticen de acuerdo y las pruebas no funcionales vale por el contrario son aquellas que no se basan las anteriores se basaban en la propia funcionalidad de la aplicación vale y está en cambio no se basan en aspectos funcionales sino que son pruebas de seguridad vale el famoso hacking ético buscando vulnerabilidades de seguridad luego tenemos pruebas de rendimiento que son por ejemplo permiten conocer el comportamiento del software ante una carga determinada y cómo responde cómo se recupera ante fallos de acuerdo luego tenemos pruebas de usabilidad que son como de usable la página o sea la aplicación pero sin entrar en aspectos funcionales por ejemplo tiene un menú que hace que la navegación sea intuitiva tiene una ayuda que explica el funcionamiento de la aplicación etcétera y luego tenemos las pruebas de accesibilidad que esa va más orientada a que se visualice bien los elementos a que si hay sonidos pues tenga también algún alguna alternativa para la gente con alguna discapacidad visual o auditiva etcétera de acuerdo si se os parece interesante el testing de software y en concreto la parte de que hemos hablado de las pruebas no funcionales las de rendimiento pues podéis realizar el curso de pruebas de rendimiento sobre aplicaciones web con lowrunner haciendo clic en el siguiente enlace y y y y y